Gracias Rey. Parlamentarios regionales de Latinoamérica respaldaron hoy la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños respecto a poner fin al bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba y a la exclusión de nuestro país de la unilateral lista de naciones que supuestamente patrocinan el terrorismo. El documento reitera el llamado de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas de poner fin de inmediato al cerco vigente por más de seis décadas y enfatiza en los daños que causa al bienestar del pueblo cubano. Además demandaron sacar a la mayor de las Antillas de la arbitraria lista elaborada por Washington sobre los países patrocinadores del terrorismo y rechazaron la existencia de métodos unilaterales que afectan a las naciones latinoamericanas y caribeñas.